Hoy estamos en Santa Marta, muy felices, graduando a 93 beneficiarios de talento TI en la institución CEDELCA y le estamos aportando no solamente a esta región, sino a todo el país, talento calificado, talento que va a aportar al desarrollo de la economía digital y a la transformación digital de todos los sectores productivos. Por eso desde el Ministerio de TIC y desde la iniciativa talento TI estamos de celebración, estamos celebrando que este talento TI le aportará a la industria y nos ayudará a disminuir el déficit de profesionales TI que tenemos en el sector. Estamos convencidos de que a partir de este título que hoy obtenemos, pues vamos a tener un, se nos va a abrir un mundo laboral y por eso estamos bastante contentos y muy agradecidos, muy agradecidos con el Ministerio de las TIC, con la OIT, con los profesores de la Corporación CEDELCA donde nosotros estudiamos, que brindaron todo el apoyo y el acompañamiento para que hoy podamos llegar a buen término a este proyecto. Un orgullo haber pertenecido a este proyecto, muchísimas gracias por apoyarnos, para apoyar a los jóvenes, no a nosotros, sino a estos jóvenes que hoy recibieron su diploma y que se llenan de satisfacción por ese logro que alcanzaron. Muchísimas gracias.